Está pasando algo Fijo en el amor, tu alma está lejana y no me prestas atención Quizás te anda rondando el fantasma de otro amor Quizás te anda tentando otro fuego, otro calor Y se te está olvidando que te quiero de verdad Pero yo no voy a darte otra oportunidad No me compares, no me compares Si me compares tú pierdes y si me pierdes no llores No me compares, no me compares Si me comparas, te arriesgas, ¿por qué no olvido traiciones? Porque un amor como el mío, no admite comparaciones Está pasando algo, algo que me pone mal Me estás hiriendo tanto y ni cuenta tu edad Está pasando algo, que te puede hacer llorar Porque si juegas con fuego negra, te puedes quemar No me compares, no me compares No me compares Estás jugando con fuego, no me compares Nena, 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 nena Me estás hiriendo tanto y ni cuenta tu edad Estás jugando con fuego, no me compares Jugar conmigo es jugar con candela Puye pa' otro mambo que candelito espera Estás jugando con fuego, no me compares No me compares porque aquí llegué y me voy a quedar A mí Vengan donde compare 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 Y ese tipo que tú dices tocarte como yo No baila como yo Un amor como el mío No admite comparaciones Vengan donde compare No me compare, nena No me compare No me compare Que no, que no, que no, que no No me compare Usted se equivocó No me compare Que no te ayude temprano mujer No me compare Que Dios te perdone No me compare Que te vaya bien No me compare 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 Tamanana No me compare